Instalaciones y mantenimiento eléctrico, electricidad integrada. Con más de 25 años en el mercado dedicados a la integración de instalaciones eléctricas, industriales, residenciales y comerciales. En media y baja tensión, así como redes de voz y datos. Apoyamos a nuestros clientes desde la concepción del proyecto, la integración de las ingenierías, el desarrollo de la obra y entrega llave en mano. Ofrecemos soluciones completas de ahorro de energía en coordinación con el FIDI. Llámenos, teléfono 67-940318 y 4205-6930. Instalaciones y mantenimiento eléctrico, electricidad integrada. Ciudad de México.